Secundaria tercer grado. Matemáticas. Así como te decimos, se dice décimos y se multiplican. ¡Aprende y Taza! Esperamos que se encuentren muy bien. En esta sesión abordarán y profundizarán en el tema de los algoritmos de multiplicación y la división con fracciones y decimales positivos. Antes de comenzar la sesión, queremos recordarles que es importante que colaboren y permanezcan en casa para ayudar a resolver la contingencia que se vive en nuestro país. Les pedimos que tengan paciencia y traten de aprovechar este tiempo en sus hogares para convivir con su familia y reforzar sus aprendizajes. Dicho lo anterior, ¡ahora sí! ¡Vamos a comenzar! En sesiones anteriores, aprendieron diferentes algoritmos utilizados para resolver operaciones y recurrieron a las distintas representaciones de los números. ¿Qué tan diferentes son esas formas de resolver una operación? Acompáñenos a ver el siguiente video, el cual les permitirá conocer algunas formas para solucionar operaciones con decimales. Pongan atención a los ejercicios y las operaciones que se presentarán. Las y los invitamos a resolver posteriormente y a que comparen sus resultados con las soluciones expuestas. Hola amigos, soy América. Bienvenidos nuevamente al Blog de las Matemáticas. En el programa anterior resolviste problemas de multiplicación, ¿recuerdas? Pero, ¿te has preguntado cuál será el procedimiento para dividir entre 10, 100 y 1000? Acompáñame a descubrirlo. Analicemos la siguiente situación. Se organiza una tanda de 10 personas para comprar un electrodoméstico que cuesta 2,857 pesos con 50 centavos. ¿Cuánto tiene que aportar cada persona? Resolvamos el problema mediante el algoritmo de la división. 10 cabe 2 veces en 28 y sobran 8. Luego bajamos el 5, por lo que ahora nuestro dividendo es 85. 10 cabe 8 veces en 85 y sobran 5. Después bajamos el 7. Nuestro dividendo ahora es 57. 10 cabe 5 veces en 57 y quedan 7. Como el siguiente número por bajar es el 5 y está después del punto decimal, colocamos el punto en el cociente, después del 285. Ahora nuestro dividendo es 75. 10 cabe 7 veces en 75 y nos quedan 5. Por último, bajamos el 0. 10 cabe 5 veces en 50 y nos sobra nada. Al utilizar el algoritmo de la división, obtuvimos como resultado 285 pesos con 75 centavos. Esa es la cantidad que cada persona aportará para poder comprar el electrodoméstico. Pero, ¿qué pasa si en la tanda en vez de 10 hubieran participado 100 personas? Veamos. Recurriendo una vez más al algoritmo usual de la división, obtenemos 28.575. Analicemos los dos últimos resultados. Cuando se dividió entre 10 la cantidad, el punto decimal se recorrió un lugar hacia la izquierda. Y por otra parte, vemos que el 10 tiene un 0. Cuando se dividió entre 100, o sea cuando el divisor tenía dos ceros, el punto decimal se recorrió dos lugares hacia la izquierda. Si siguiéramos esta lógica, ¿cuántos lugares habrá que recorrer el punto decimal al dividir entre mil y entre un millón? Veamos un ejemplo más. Un premio de lotería de 2.548.755 pesos se tiene que repartir entre mil personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? Resolvamos el problema sin recurrir al algoritmo de la división, haciéndolo de una manera rápida y expresando la operación de manera resumida. 2.548.755 entre mil. Como puedes darte cuenta, mil tiene tres ceros. ¿Cuántos lugares crees que se tenga que recorrer el punto decimal? Exacto, se recorre tres lugares hacia la izquierda, ya que ese es el número de ceros que tiene el divisor, lo cual da como resultado final 2.548 pesos con 755 milésimos. En este problema, las cifras decimales solo tienen sentido hasta las que expresan centavos, por lo que se puede prescindir del último 5. Analicemos un último ejemplo. Un cargamento de 2.500 kilogramos de alimento para perro se repartirá entre 100 tiendas de productos para mascotas. ¿Cuántos kilogramos de alimento le tocarán a cada tienda? ¿Le tocará a cada tienda 20 kilogramos o menos? Con lo visto hasta ahora, puedes darte cuenta de lo sencillo que es resolver este tipo de divisiones. Solo debemos mover el punto decimal dos lugares hacia la izquierda, ya que el divisor tiene dos ceros. Entonces cada tienda recibirá 25 kilogramos de alimento para perro. Recuerda que al dividir números decimales entre 10, 100 o 1000, lo único que tendremos que hacer es recorrer el punto hacia la izquierda tantas posiciones como ceros tenga nuestro divisor. Nos vemos en la próxima emisión del Blog de las Matemáticas. Los invitamos a resolver los ejercicios y las operaciones que acaban de ver en el video anterior y comparar sus resultados con las soluciones expuestas. Ejercicio 1 Se organiza una tanda de 10 personas para comprar un electrodoméstico que cuesta $2,857 pesos con 50 centavos. ¿Cuánto tiene que aportar cada persona? ¿Qué tal si en la tanda, en lugar de 10, hubieran participado 100 personas? El punto decimal se recorrió dos lugares. ¿Cuántos lugares habrá que recorrer el punto decimal para dividir entre mil y entre un millón? Ejercicio 2 Un premio de lotería de $2,548,755 pesos se tiene que repartir entre mil personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? Como pueden darse cuenta, mil tiene tres ceros. ¿Cuántos lugares crees que se tenga que recorrer el punto decimal? Ejercicio 3 Un cargamento de 2,500 kilogramos de alimento para perro se repartirá entre 100 tiendas de productos para mascotas. ¿Cuántos kilogramos de alimento le tocarán a cada tienda? ¿Le tocará a cada tienda 20 kilogramos o menos? Ahora, les compartimos el siguiente video, mismo que se centra en el análisis de las fracciones. Seguramente les ayudará a comprender mejor este tema. Regresamos en unos minutos. ¡Hola! Sean bienvenidos a mi blog. Hoy vamos a ver cómo podemos resolver algunos problemas relacionados con la multiplicación de fracciones. ¿Recuerdas cómo podemos determinar a cuánto corresponde una fracción de un número entero? Veamos un par de ejemplos. Juan es corredor. Juan, el diario entrena en una pista que tiene una longitud de 360 metros. Corre una cantidad diferente de vueltas cada día de acuerdo a las indicaciones que le hace su entrenador. Juan, ¿quiere saber cuántos metros correrá cada día? ¿Cómo puedo calcular cuántos metros corro cada día? En esta semana, Juan va a correr el lunes una vuelta y cuarto. El martes, una vuelta y media. El miércoles, descansa. El jueves, dos vueltas y tres octavos. El viernes, tres vueltas y tres quintos. Y el sábado, cuatro vueltas y un quinto. Para calcular cuánta distancia corre el lunes, dividimos la distancia de la pista entre cuatro. Y luego lo sumamos a la vuelta completa que corrió. Así, el lunes Juan corrió 450 metros. Anotamos en la tabla el resultado que obtuvimos y procedemos a calcular la distancia del martes, siguiendo el mismo procedimiento. Media vuelta de la pista son 180 metros, más la vuelta completa que corrió, el total son 540 metros. Hay además otros dos procedimientos de calcular la distancia anterior. Uno es convertir la fracción uno y medio a número decimal. Y luego multiplicar este número 1.5 por la distancia de la pista, 360. El otro es convertir la fracción mixta, uno y medio, a la impropia, tres medios. Y luego multiplicarlo por 360. Lo que equivale a dividir 360 entre 2 y luego multiplicarlo por 3. Como podemos ver, los tres procedimientos nos dan el mismo resultado. Para el jueves, podemos convertir la fracción mixta a impropia y luego multiplicarla por los 360 metros. Observa que para hacer esta operación es más fácil primero dividir 360 entre 8 y después multiplicar por 19. ¿Usarías este procedimiento para encontrar el número de metros que corrió Juan el viernes y el sábado? Como acabamos de ver, en ocasiones existen varios procedimientos para resolver un problema. En esta otra situación, tenemos que fijarnos muy bien en los pasos que necesitamos realizar para encontrar la respuesta. Rosa tiene 72 estampas de su colección de jugadoras de fútbol. De las 72, las dos terceras partes eran nuevas y las pegó en su álbum. El resto eran repetidas. De las repetidas, le regaló a su hermana 10 octavas partes y el resto las llevó a la escuela para intercambiarlas. ¿Cuántas estampas debo llevar a la escuela? ¿Cuántas estampas llevó a la escuela? Para resolver el problema, primero calculamos cuántas estampas pegó. Es decir, obtenemos un tercio de 72 y luego lo multiplicamos por 2. Rosa pegó 48 estampas en su álbum. Si las restamos a las 72 estampas que compró, ella tiene 24 estampas repetidas. A su hermana le regaló 3 octavos de esas 24 que son 9 estampas. Como a la escuela llevó el resto, llevó 15 estampas. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Ahora, utiliza lo que aprendiste y ayuda a Juan a calcular cuánta distancia recorre el viernes y el sábado. ¡Hasta la próxima! Como pudieron darse cuenta, los problemas planteados en el video se resolvieron de distintas maneras. Por ejemplo, una fracción se convirtió a decimal y una fracción mixta se convirtió en impropia. Ustedes pueden seleccionar alguna de estas representaciones para que sus cálculos sean más fáciles. ¿Con cuál representación les gusta más trabajar? ¿Con fracción o con decimal? Como se planteó al final del video anterior, las y los invitamos a usar estas representaciones para ayudar a Juan a calcular cuánta distancia recorre el viernes y el sábado. Ahora bien, para entender la relación entre la multiplicación y la división de fracciones, les compartimos el siguiente audiovisual. Hola amigos, soy América y nuevamente les doy la bienvenida al blog de las matemáticas. Hoy veremos la relación que hay entre la división y la multiplicación de fracciones. ¿Y cómo podemos utilizar estas operaciones en situaciones cotidianas? ¿Me acompañan? La división y la multiplicación de fracciones guardan una relación muy estrecha y nos permite resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. Con la división de fracciones, podemos determinar el número de veces que una fracción dada se encuentra contenida dentro de otra. Por ejemplo, un carpintero tiene una tabla de madera de 3 metros de largo y quiere dividirla en pedazos iguales que midan 3 cuartos de metro de largo. Presta atención a cómo se forma un pedazo de 3 cuartos y cuántos de esos caben en los 3 metros. Como podrás observar, caben 4 pedazos de 3 cuartos en los 3 metros. Ahora revisemos cómo podemos representar esta situación en una operación matemática. 3 entre 3 cuartos es igual a 4. Para resolver la división anterior, primero es necesario convertir el entero en fracción colocando un 1 en el denominador. Así, tenemos la división de dos números fraccionarios. Para resolverla, multiplicamos 3 sobre 1 por el recíproco de 3 cuartos, que es 4 tercios. Observa que cuando dividimos fracciones, multiplicamos el dividendo por el recíproco del divisor. Por eso decimos que ambas operaciones guardan una relación muy cercana. ¿Qué les pareció el procedimiento para dividir fracciones? Para comprenderlo mejor, realicemos otro ejemplo con una situación en la que tengamos dos fracciones. María tiene un pedazo de tela que mide 4 tercios de metro de largo. En la escuela le piden que la divida en trozos iguales que tengan 4 ovenos de metro de largo. ¿Cuántos trozos obtendrá? Observa cómo divide cada pedazo de un tercio de metro en novenos y selecciona 4 de ellos hasta obtener 3 pedazos de tela de 4 novenos cada uno. Entonces, se dividió 4 tercios entre 4 novenos, lo que equivale a multiplicar el dividendo 4 tercios por el recíproco del divisor, es decir, por 9 cuartos. Una vez invertidos el denominador y el numerador, procedemos a multiplicar 4 por 9, 36, y 3 por 4, 12. Ahora simplificamos la fracción. Se divide 36 entre 12, igual a 3. Como vimos en los ejemplos anteriores, para dividir dos fracciones, debemos multiplicar el dividendo por el recíproco del divisor. Te invito a que apliques lo aprendido en la sesión de hoy y resolvas las siguientes operaciones. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. En el video que acaban de ver, pudieron darse cuenta de que una fracción cabe en otra fracción, y asimismo que es posible resolver operaciones usando los recíprocos de una fracción. No olviden repasar los algoritmos de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos que estudiaron en esta sesión. Recuerden quedarse en casa y tener paciencia, ya que esta es la única vía real para lograr superar esta contingencia y poder retomar más pronto sus actividades normales. De esta manera finalizamos la sesión, pero las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!